Hola amigo, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Amigo, en esta ocasión te voy a explicar algo. Una pregunta que me hicieron ahí por ahí un amigo. Él me preguntó sobre si cuando ya las bandas están vencidas, si las bandas están vencidas, si le podemos meter algún suplemento aquí en esta parte. Podemos hacerlo, sí, porque a veces nos varamos cuando tenemos plata para invertir en una banda, se puede hacer. Pero, el consejo que te voy a dar es que no lo pongas en esta parte, en la parte plana de la leva. Aquí donde va la leva, no. Ponlo acá. Pero acá lo que vas a poner es un alambre. Enrollado puede hacer una bovina o un alambre, ¿sí? ¿Qué hace eso? La idea es que esto alza más un poquito y alcanza a frenar por un tiempito limitado. No lo dejes mucho tiempo, ¿por qué? Porque esto, esta ya cuando ya se desgasta, ¿qué pasa? Se nos come la campana. Entonces, al comerse la campana va a generar este mismo ancho que está aquí, lo va a generar allá en la campana y no queremos eso, compañero, porque dañamos la campana. También, otra cosa, cuando tú quites la banda, mira, mira que las quitaste así, están así. Entonces, ponlas así en otra parte. ¿Por qué? ¿Qué hacemos nosotros? A veces la quitamos así y la ponemos así. Cosa que no debe hacerse. ¿Por qué? Porque ya están adaptadas para el asiento que ya tiene aquí con la campana. Ya eso está. Ya yo sé, complementan ellos dos. Ya ahí no. Si la movemos de así a sí, ¿qué va a pasar? Que se va a poder recalentar la campana en varias ocasiones. O va a frenar y no va a frenar. ¿Por qué? Porque ya no está para esta situación así como está, sino para esta. Oíste, entonces, a veces ustedes que lavan las motos, sueltan, lavan. Ya, entonces, no pierdan de vista esta posición en la que bajan la moto, bajan la llanta. La posición en la que bajan la campana, la banda no la pierda. La quitan y así como la quitan, así la pones. Si es posible, hacerle unas marcas que es mejor. Entonces, si puedes lavar con gasolina, con lo que tú quieras. Y aquí le enrollas el alambrito para darle más altura a la banda mientras consigues el dinero para comprarte una banda nueva. Esto siempre aquí, amigos, hay que desarmarlo, quitarlo para echarle grasa. Porque esto también aquí adentro se oxida. Entonces, ten siempre ese consejo al día, amigos, para que lo tengas en cuenta. Y tampoco hagas de cambiar una banda de adelante para ponerla atrás. Porque tampoco va a frenar, ojo. Tampoco va a frenar y también se va a recalentar porque ya está adaptada a la campana de la parte de adelante. No la puedes poner para atrás. Por esa razón no lo puedes hacer. Entonces, amigos, ya sabes. Y mantener siempre que los resortes estén buenos. Como a veces nos complicamos en poner esto. Te voy a enseñar cómo ponerlo. Estas las vamos a botar porque estas ya no sirven. Sinceramente, ya tú llegas hasta acá y ya no estás frenando. Entonces, cosa que no podemos hacer. Entonces, el señor trajo las bandas. Vamos a ponerlas. ¿Cómo las pondremos? Vamos a lavar y ya te explico. Bueno, amigos, pues sí. Ese es el consejo que te doy a ese amigo que me preguntó anoche sobre esto. Un saludo para ti, amigos. Y para todos ustedes, mis suscriptores. Que Dios me lo bendiga. Para que así siempre aprenda y tenerlos en conocimiento. Bueno, mira. Ya una vez haber lavado todo, si ves, queda como que mejor. Echamos grasa aquí y echamos grasa acá. Entonces, echamos el poquito de grasa aquí. Claro que lo mejor mil veces es poner lavanda nueva. Y siempre es lo mejor, ya. Pero a veces estamos líquidos, que no hay dinero. Entonces nos toca la opción. Entonces, ponemos aquí. Entonces, echamos el poquito de grasa, ya. Lo mejor siempre es poner, comprar lavanda. Mil veces es mejor que hacer otra cualquier cosa. Y ahora, entonces ponemos los resortes aquí. Los resortes son un poco como que complicados para ponerlo. Ya ustedes saben, la moto. Ya una vez puestos los resortes, lo que vamos a hacer es ubicarnos aquí. La ubicamos en una mesa y... Ahí. Y bajamos la... Aquí. Aquí. Y ahí. Y ahí. Siempre, siempre que compremos una banda económica, lo mejor es poder degastarle un poquito en esta parte a la banda. Acá y acá. ¿Por qué? Porque a veces viene muy ancha. Como no es la original, porque ya me ha pasado. Entonces la desgastamos. Pero ya ahí quedó bien. Para montarla, ya tú sabes, la ponemos. Y si no cansa, no cansa la varilla de freno aquí, tenemos que rodar la leva. Oíste, siempre estoy en cuenta. Espero que te haya servido este video. Que hayas aprendido. Hasta un nuevo video. Chao y que Dios te bendiga.